Bienvenidos amigos a una vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos de nueva cuenta hay bastante información y ahora resulta que Rosario Robles también puede salpicar a Luis Videgaray por eso el día de ayer cuando salió al receso de la audiencia inicial que tenía en el reclusorio sur para declarar sobre lo que le estaba imputando la FGR sobre la estafa maestra Rosario Robles tenía un rostro totalmente desencajado miren amigos vamos a ver esta publicación y luego vamos a ir a ver más notas porque hay bastante información y dice aquí este tweet de la página Polemon a temblar el caso de Rosario Robles también podrían implicar a Luis Videgaray e incluso ambos podrían pasar varios años en prisión quizás por eso ayer cuando fue a declarar sobre el caso Rosario Robles tenía un rostro desencajado de hecho está la toma de esa fotografía al salir de esta audiencia durante el receso véanla nada más a Rosario Robles y amigos no solo Emilio Lozoya también Rosario Robles pues quizá con tal de salvar su pellejo en vez de decir que aquí murió mejor que digan aquí corrió entonces podría también salpicar a Luis Videgaray sale esta publicación que ya les habíamos comentado en el canal benditas redes sociales que podrían ir por 7 años de prisión tanto para Rosario Robles como para Luis Videgaray también haciendo el comercial suscríbanse a ese canal que les acabo de mencionar de benditas redes sociales videos nuevos y transmisiones en vivo tanto en YouTube y Facebook todos los días apoyen estas páginas dice aquí la nota de Polemón los ex secretarios Luis Videgaray Caso y Rosario Robles Berlanga podrían ser imputados por la FGR por el delito del ejercicio indebido de funciones lo que podría costarles entre 2 y 7 años de prisión aquí amigos lo interesante de todo esto es que ante esta compleja situación que se está dando acerca de la estafa maestra que involucra a varios funcionarios públicos también a varias dependencias públicas como también universidades y también a empresas de la iniciativa privada que se prestaron para hacer toda esta red de corrupción llamada estafa maestra es por esto que se les está acusando no tanto de que el enriquecimiento ilícito los actos de corrupción sino algo más fácil y sencillo tú fuiste secretario de esa titular perdón tú fuiste titular secretario de esta secretaría y jamás te diste cuenta que faltaban 5 mil millones de pesos este podría ser el nuevo delito por el cual tanto como Rosario Robles y Videgaray podrían ir a la cárcel de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación la estafa maestra como se le conoce el caso que hablaron con el medio contralínea la FGR buscará probar que cuando se dispone de una cantidad multimillonaria el titular de la dependencia no puede evitar o evadir la responsabilidad del destino de dicha cifra es lo que les hacía el comentario de hace un momento como es posible que eras titular de esta secretaría y jamás te diste cuenta de un desfalco millonario es más multimillonario en el caso de Rosario Robles la cantidad supera los 5 mil millones de pesos mientras tanto en el caso de Luis Videgaray su responsabilidad proviene de las pruebas que ya tiene la FGR respecto de las autorizaciones que dio para dotar de los recursos a la Sede Sol y a la Sedatu con pleno conocimiento del uso que se le daría a tal cantidad de fondos ¿qué quiere decir esto? que Rosario Robles hacía gastos exorbitantes ¿de dónde creen que viene el dinero? claro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el encargado de recaudar todo el dinero de los impuestos el dinero de los mexicanos y para poder distribuirlo al gobierno en turno pues en este caso Videgaray firmaba y autorizaba todos esos recursos ¿cómo es que nunca le cuestionó a Rosario Robles? o sea ¿me estás pidiendo 5 mil millones de pesos para estas cosas? a ver ¿en qué te lo vas a gastar? a ver ¿vamos a revisar que se esté aplicando este recurso? no, simple y sencillamente lo autorizó y es por esto que también se estaría salpicando a Luis Videgaray hasta ahora Videgaray no se le ha citado a comparecer por este caso de hecho estaba leyendo una publicación que posiblemente lo dudo mucho ¿eh? pero que había, hubo una reunión entre Alejandro Gersmanero y Luis Videgaray para que no lo llamaran a citar pero bueno, eso queda en... ya veremos de hecho lo vi en una publicación en esta precisamente de la página Vanguardia y dice aquí Miranda Nava habla de una supuesta reunión entre Gers y Videgaray que habría tenido lugar en los Estados Unidos por eso no se le ha hablado a Videgaray a comparecer pero amigos, lo dudo mucho pero yo sin embargo les paso esta información ahora bien, según los avances de la Fiscalía otra prueba contra ambos es que el suministro de recursos fue gestionado por forma personal por Rosario Robles y por su entonces oficial mayor Emilio Cebadúa con Luis Videgaray y es así amigos como se podría salpicar a los ambos exsecretarios que tenemos pues aquí en pantalla nada más me hago un lado para que los puedan visualizar pues ahí está amigos por otro lado también como ven la desesperación de la oposición choricera o longanicera es tan grande que tendrán que revivir a un zombie político nada más y nada menos que a Ricardo Anaya señores si, como lo ven el extraño regreso de Ricardo Anaya publica esta página sin línea MX y publica aquí que hace la derecha azul mientras tanto intentan revivir a otro zombie político se anuncia que Ricardo Anaya Ricky Riquín Canallín pretende regresar a la política en fecha próxima el desangelado dirigente de acción nacional Marco Cortés habría recibido instrucciones del mismo Anaya para preparar el terreno para este retorno sin duda alguna una oposición choricera como dice aquí la página sin línea en su tweet sin duda alguna desesperados ya no saben qué hacer hasta tienen que revivir a zombies como dice su publicación y traer a Ricardo Anaya pero ustedes creen que Ricardo Anaya vaya a ser algo realmente una oposición a ver díganme cuántas personas votaron por él a ver ganó o perdió ante las elecciones ante el presidente López Obrador el año pasado claro que perdió y por muchísima diferencia amigos así que no es de preocuparse la verdad pero para que vean hasta dónde llega esta oposición con tal de pues levantarse otra vez según ellos también aquí aparece Margarita Zavala y dice que no hay vacunas en todo el país increíble que no se vea esto como una emergencia y esto yo se los voy a platicar amigos de una plática que yo tuve no tengo las pruebas pero sí mi testimonio mi palabra la veracidad de mi palabra que con todos estos años bueno ya llevamos un año y medio en este canal pues les he informado yo tengo un familiar casualmente tengo también bastantes amigos que trabajan en el seguro social estábamos en una reunión una fiesta realmente y platicando con él me interesó saber porque él resulta que trabaja en una jefatura directamente en finanzas pero del lado del seguro social y estábamos hablando acerca de por qué hay este desabasto de medicamentos yo le pregunté este desabasto de medicamentos por qué existe por qué hay por qué tanto culpan al presidente López Obrador o es real que no se está dando el recurso y me dijo ¿sabes qué? el desabasto de medicamentos siempre ha existido ya van más de 30 años el seguro tiene desabasto de medicamentos y te voy a decir una en primera se dice que el seguro social no ha hecho otra vez una investigación de mercado por así decir porque sigue manejando los mismos recursos los mismos materiales que hace décadas es decir hace décadas se levantó un censo decían vamos a necesitar tantas jeringas tantas vacunas tantos medicamentos tanto de esto y lo pusieron así para que tuvieran en stock ¿no? ahí en la farmacia ¿qué pasa? después de los años siguen manteniendo ese mismo stock esa misma mercancía no la aumentan obviamente el número de personas afiliadas al seguro social se ha ido incrementando con el paso de los años y es por esto que este desabasto de medicamentos pues se está dando se está realizando ya ha existido el desabasto de medicamentos solo que ahorita casualmente con el presidente López Obrador dice él que es pura maroma nada más realmente le quieren dar un realce para dejarlo mal pero esto ya existe es un problema que el seguro social ha tenido es un problema de control interno del Issste no puedo decir porque esto fue directamente de una persona que trabaja en el seguro social y eso fue lo que me comentó así que Margarita Zavala pues nada más se está echando grilla ahí para dejar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador y casualmente sí a lo mejor se haya desabasto de medicamentos pero también hay que reconocer que hay un problema de control interno en el seguro social y eso tendría que prestar mucha atención el director Sue Robled pues bueno amigos esta es toda la información que yo les traigo por el momento como siempre más adelante más videos esténse pendientes de la información suscríbete al canal activa la campanita y te invito a dos canales más benditas redes sociales y Notiexpress MX suscríbete recuerda que solo YouTube te permite tres notificaciones al día y si estás suscrito a estos tres canales vas a tener nueve notificaciones es decir nueve noticias frescas para que te puedas informar nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y no es un fraude nos vemos ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!